¿Qué quieren deprimir? Dice el presidente Alberto Fernández. Giacobbe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Y qué estará pensando este hombre, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Por qué dice todo esto que termina lastimando a la gente, al pueblo? Mirá, ya que estamos en esta línea, aportando lo que dice Carlitos, el presidente tiene como una una percepción distorsionada distorsionada de los ciudadanos argentinos y de sí mismo también. Porque primero cree que los ciudadanos argentinos son unos pelotudos. En esa idea de que hay alguien que nos quiere tirar abajo el ánimo como si hubiera un grupo de personas perversamente preparadas y orquestadas como para dibujarla a la gente una realidad e instalársela en la cabeza siendo que en realidad vivimos en un mundo maravilloso. Eso es tomar a la gente de pelotuda. ¿Ok? En primera medida. Y después él cree que es un genio. Viviana, vos lo decías bien en la editorial. No, el hombre hace una intervención comunicacional todos los días cuando no goza del prestigio de nadie en la Argentina. El 70% lo decimos siempre de los argentinos tiene de la imagen negativa y el 15% tiene imagen positiva. Entonces ni siquiera entiende que cada vez que pone la cara lo que genera es más zozobra, es más desconcierto, es más pánico del otro lado. Viste, Vivi, vos conocés gente dentro de la política que son operadores, son armadores, son gente que sabe cómo se mueven los hilos pero que saben que no pueden poner la cara. Vos conocés de estos. Totalmente. Y dicen claramente muchachos, yo estoy entre bambalinas porque si yo pongo la cara voy a horrorizar a todo el mundo. Hay mucho en la política de esto. Bueno, esa gente tiene una percepción dura pero no equivocada de sí mismo. Sabe que no se puede mostrar porque la caga. ¿Por qué el presidente no se da cuenta de lo que le está pasando a sí mismo? Entonces distorsiona a los demás y se distorsiona también a sí mismo. Es preocupante, ¿no? Absolutamente eso.